Derrame de aguas negras que contaminan el ambiente en todo un radio de acción, así lo denunció hoy don Pedro Carranza, quien manifiesta la gravedad de este problema ambiental en el barrio La Providencia. Sí, fíjese que yo quisiera pues a las personas pues indicadas para este problema, que ya son varios días que tenemos con ese problema que hay veces no está lloviendo y de repente los pozos empiezan a tirar agua por encima, pues el agua se regresa y a nuestras casas también nos afecta, pues porque usted sabe bien que uno es la única manera que tiene para ir a hacer del cuerpo, pues y imagínese ya todo obstruido ahí, no tenemos a dónde ir. ¿Cómo cuántos son los vecinos afectados? Bueno, aquí casi toda la Providencia, aquí la llantera, hay un detoñito, aquí esta casa de esquina que usted ve ahí, la otra casa que está ahí, usted ve ahí hay aguas que están saliendo y son aguas negras, miren a qué dan ahí. Este pozo ya tenemos varios días de que lo reparan y rapidito como que la misma presión lo hace otra vez que vuelva a reventar. ¿Han acudido ustedes a las autoridades? Pues fíjense que yo creo que aquí de la iglesia, de aquí de la iglesia de San Ramón fueron a pedir pues que los apoyaran en eso, pero solo vinieron a hacer la tapadera, pero no lo limpiaron, los tubos están obstruidos. Entonces lo que se quiere es que se le haga una limpieza, porque igual cuando estamos aquí en misa o celebración de la iglesia, bueno, se viera pues. Este problema ha sido denunciado por varias ocasiones sin tener hasta el momento alguna respuesta. O sea, se vuelve insoportable. Insoportable, viera, no, es tremendo esto, tremendo. Y a la hora de la comida, ¿cómo hacen? Ni modo, ¿y qué va a hacer uno? Pues, aguantar, aguantar porque no hay apoyo pues de las autoridades, pues, que quisiéramos que los vinieran a apoyar de esa manera, pues, porque los repararan ese problema. ¿Hace cuánto tiempo están teniendo este problema? No, sí, todo este año, todo este año, mire, solo es que llueva y es, les aseguro que, no sé, casi similar al problema que tuvieron allá por las piñateras. Creo que ustedes se recuerdan que ahí denunciaban de cada rato y fue un problema de nunca acabar, no sé ahora cómo estará ese problema, pero aquí ese problema lo tenemos aquí. Siempre que llueve, la situación se agrava porque el agua corre por todo el sector. Por ahí viene la situación, fíjese, porque por tiempo se pone que no hay problema, pero de repente, bueno, hoy anoche no fue mucha el agua, hoy no ha llovido y en la mañana, tipo 9 de la mañana, eran las 11 y todavía había una gran presión de agua ahí. Se espera que las autoridades de la empresa de agua de Choluteca manden una cuadría para tratar de reparar este foco de contaminación. Este es un informe de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.